Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes muy bien que yo estoy convencido De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Pero yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Yo te extraño También te extraño No cabe en vueltas Verzas que la construyen Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes No puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Pero te extraño Pero te extraño Como te extraño No cabe duda No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor No cabe duda Muchísimas gracias Muchísimas gracias A Emanuel Por poner ese micrófono Tan magnífico Y claro Que dice Héctor Es hora de Rocío Duca Como no, vamos La recordamos Ella fue la que cantó Originalmente esta canción Y bueno Lo hizo como una diosa Inmortal Que sigue siendo Trapito Trapito Gracias por esos likes Que vienen desde la Argentina Un abrazo Un abrazo muy grande Gracias por tu compañía Y dice el grandioso Armando Y gracias Otros más Caramba Pero que enormidad Esto Estoy muy agradecido Muchas, muchas gracias Bienvenido Elías Ah, gracias, gracias Trapito Muy bien Muchas gracias Por tu alta calificación Si no, tú Estás en estricto Emanuel De Junau Bravo Gracias, de verdad Muchísimas gracias Emanuel Un abrazo Y por esos aplausotes también Permítame un momento Vamos a hacer una pausa Porque esto fue la grabación Para nuestro canal Que ahorita les voy a dar la dirección Para que ustedes puedan Que ahorita les voy a dar la dirección